Ese maldito lusitano de Viriato tiene a los íberos en contra de Roma. Pero no le podemos ganar por la fuerza. Así que lo he hecho venir para intentar con él llegar a un acuerdo, porque como es muy tonto, así por lo menos lo derrotaremos. ¡Ave, gobernador! Viriato ha llegado. ¡Hacedle pasar! ¡Que pase, Viriato! Viriato. Viriato. ¿Gobernador? ¿Me habíais hecho llamar? En efecto. Si... Si no depones tu hostil actitud contra Roma, me voy a enfadar. Sin embargo, si depones, repito, si depones tu hostil actitud contra Roma, Roma está dispuesta a entregarte un millón de sestercios. Valóralo. Te repito, Viriato. Me refiero a que... que pare de dar guerra, que es que eres muy pesado, eres muy cansado, estás por ahí dando guerra mucho. Para de dar guerra, tú nos das la paz y yo te doy un millón de sestercios. ¿Entiendes? Sí, te he entendido. Te he entendido lo que es la exposición de la frase, digamos, como lo has... Que, por cierto, has cambiado. La segunda vez que has repetido, has cambiado un poco. Te he dicho lo mismo. No, le has dado una vueltecilla y... Pero bueno, es igual. Tampoco vamos a entrar ahí en el tema. Lo que pasa es lo que no me queda claro, eso que me has dicho, lo del yo te doy y tú me das. O sea, es decir, ¿tú das porque yo te doy o es que yo te doy porque tú das? Vamos a ver, Viriato. Te lo voy a explicar para que lo puedas entender. Como eres bárbaro, a lo mejor no... Es decir, tú me das, por ejemplo, dame cualquier cosa. El cojín. Este cojín, bien. Tú me das el cojín. Sí. Y ahora yo te doy, pues no sé... Las espadas. Bien, las espadas. Las espadas. Darles las espadas. Pero, gobernador. ¡Dale las espadas! Toma, toma. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿no? Tú me das, yo te doy. ¿No te creas que me ha quedado claro? Sí, es que hay algo que no me encaja. Hay algo que no me encaja. Pero, pues, vamos a ver. ¿Sabes? Se conoce, ¿sabes lo que pasa? Ya sé lo que pasa. Esto va a ser el riego. Yo vivo allí que... Mira, es otra temperatura de donde vengo. Nada más llegar aquí la calor, se nos mareó el otro día. Pipi calzas largas. En un sembrado que le tuvimos que dar gaseosa de ese de polvo de la que venden, que sube rápido. De esa. De esa. Te lo voy a explicar. Porque es que no me puedo... Esto va a ser el riego de la que no... Que... Y ya está. Ya. 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 Tú me das, yo te doy. Es por la calor. Es por la calor. Va a ser por la calor. Por la cabeza que se me blandece. Voy a volver al principio. Yo te decía que si tú nos das la paz, Roma te da un millón de sestercios. Es fácil. Tú me das, yo te doy. O sea, que tú me das, por ejemplo, el dinero. Pues por ejemplo. El cofre. O el pergamino. No, no, no. El dinero. Has dicho el dinero, lo primero. Es por no llevarte la contraria ahí en ese aspecto. Toma. Ahí. Y ahora yo te doy, pues yo que sé. Espera. Venga. Dame la... A ver. ¡Ah! ¡Me han matado! Pero te he matado como hubiera hecho otra cosa. O sea... Es decir... Si esto es por... Si esto es por... Esto es por poner ejemplos. Pero... Ay, de esta manera no lo entiendo. Es normal que no lo entiendes porque me llevo las espadas a tu mujer y el dinero. Es normal. Pero ya lo entenderás. Va a ser la calor. Acércate un momento ya. En los últimos momentos de tu vida. Que no te vayas al otro barrio sin oír esto. Pon un poquito aquí así. Eres muy tonto. Vale. Venga, vamos. Vamos que hay que... Venga. No te resistas y te va a caer igual. No, no me palpades. No, no te lo puedo decir. Les salkumes. No te me pasas. No, nunca voy a pe っということで. Aplausos. No, no lo esperas a su hacer. Veamos las espadas. Que no se ha